El clickbait. En serio señores, ¿qué pedo? A lo largo de estos 3 o 2 años, este término se ha hecho muy popular. Y hay mucha gente que o lo defiende o lo odia. También hay gente que lo saca de contexto, pero esta gran palabra, clickbait. Para empezar, ¿qué es clickbait? El clickbait o cebo de clics consiste en mostrar una noticia o titular a través de una red social, por ejemplo. Impactante o ambiguo para ganar la atención del usuario y por ende una nueva visita a un sitio web. Me tardó unos 30 a 20 segundos leyendo esto señores, en vez de hacer un video de 2 o 1 minuto, por favor. Hay que leer más, ¿ok? Hay que leer más, coño. Pero eso es clickbait, ¿ok? Es un título llamativo para atraer la mayor cantidad de audiencia posible. ¿Que eso está mal? No. Entonces el clickbait es bueno. Pues sí, siempre y cuando lo utilices bien. ¿El clickbait debería de desaparecer? No. Contesto estas preguntas luego, luego, porque hay mucha gente que, como digo, lo saca de contexto y otra gente que lo odia. ¿Pero por qué lo odiamos? En esa gente yo me incluyo. El clickbait está muy bien cuando creas un título llamativo que a la vez sea, tal vez, entretenido o divertido. Si es que tu video, pues, tiene que ser divertido. O si tu video va a ser serio, pues, usas un título que tenga que ver, principalmente, con la sensación, ¿no? Que el video te quiere dar. O si es un video de terror, por ejemplo, los videos de Dross, por favor. O sea, los videos de Dross, para mí, en cuanto a títulos, se me parecen videos bastante sencillos. Que te dejan con curiosidad de saber el porqué del título. Y yo creo que eso es muy acertado de parte de Dross. Y no solo Dross, ¿ok? Muchos youtubers lo utilizan, pero lo utilizan, como digo, de una forma original o divertida. O depende de lo que vayan a comentar en su video, depende de qué trate el video. Pero, ¿en qué momento está mal? Yo les voy a dar tres tipos de clickbait que aborrezco con todo mi arma. Y que creo que esos sí deberían desaparecer. Primero, los clickbaits que son engañosos, ¿ok? Los títulos engañosos. ¿Cuántas veces no hemos hablado o cuántas veces los youtubers no han hablado de esto? Títulos que te ponen, este niño se cayó de una montaña rusa y llegó Superman y lo rescató. Tú entras al video y no hay ni una montaña rusa, ningún niño, ni mucho menos Superman. Son esos videos que solo provocan la mayor sensación posible para que te enganches al video y ni siquiera pase lo que hay en el título. Eso, para mí, es engañar en la puta cara, ¿ok? La segunda, son los títulos sensacionalistas, los títulos que te cuentan todo el video o que básicamente te están diciendo toda la noticia tal cual. Por ejemplo, la muerte de XX Tentation. Que pongan un título en un video o en alguna nota, matan a rapero famoso XX Tentation con una pistola en tal lugar a esta hora. Después llegaron los policías, después se vieron a los delincuentes correr en una moto. O sea, ponte tú que todo eso es un título. O sea, te juro que hay videos que tienen ese semejante título y ya no lo llenan, ya no lo siguen llenando porque YouTube ya no admite más caracteres en el título. Pero es que si se pudiera, ponen ahí un texto en el título para que tú puedas meterte. Eso es a lo que voy, de esos títulos que te cuentan todo, que ya te dicen todo. O sea, con solo ver el video ves el título y dices, ok, ya me enteré y pasas del video. Pero es que no, encima son videos que tienen muchas visitas. Por ejemplo, otros títulos como, voy a un cementerio abandonado, me encuentro un fantasma, después un cadáver, sale un vagabundo, me dispara, después llega la ambulancia, me lleva al hospital, me amputan las piernas, después llego a mi casa y me acuesto. Y básicamente ya te contaron todo el maldito video. Entonces, pregunta, ¿para qué voy a ver tu video si ya me lo estás diciendo todo en el título? Es algo que me molesta muchísimo, hombre, porque es como pedir a gritos y citas. ¿Me explico? Es como, vayan a ver mi video ahora porque pasa todo esto. Y te metes con toda la expectativa y la verdad es que la expectativa empieza alta y la verdad termina siendo muy baja y te quiere suicidar después de ver ese video. Yo al menos soy una persona que ya no cae en eso, ok, ya no cae en ese tipo de clickbaits la verdad. E incluso sí veo algunos videos de youtubers que usan ese tipo de clickbaits, pero son youtubers que se burlan de ese tipo de contenido, me explico. Entonces, pues la verdad que está completamente justificado, pero no, hay gente que lo usa en serio, lo usa en serio. Entonces es como, me molesta muchísimo ese tipo de clickbaits. Y después está el tercer clickbait, que es el exagerado. Que podría ir de la mano con el anterior tipo de clickbait, pero este a lo que voy es que te plantan un título muy épico. Te plantan un título como que muy impresionante, muy misterioso. Y la verdad que termina siendo algo tan sencillo, algo tan básico o algo tan normal que te quedas como, en serio me estás vendiendo esto. Yo me quedo a la vez algo engañado, la verdad, porque lo mismo, entras con unas expectativas así como de WTF y terminas siendo que es algo que tú mismo puedes ver. Y es algo que con un poco de cabeza sabes que es. Un ejemplo muy claro de esto señores, es un ejemplo que me encontré de Fortnite llamado ¿Cómo llegar a la isla secreta de Fortnite? La isla del spawn, no clickbait. Encima le pone ahí no clickbait, ¿no? Como de esto no es clickbait. A ver, ya vimos cuál es el concepto de clickbait, ¿no? Un título impactante, ambiguo, llamativo para atraer el mayor número de audiencia, ¿no? Me estás diciendo que el cómo llegar a la isla secreta de Fortnite no es un clickbait. Es la isla secreta de Fortnite. O sea, me estás diciendo que me vas a enseñar cómo llegar a una isla que es secreta en el juego de Fortnite. Obviamente no hay ninguna isla secreta en Fortnite. Y la isla esta supuestamente secreta es la isla del spawn. O sea, la isla en donde tú quedas antes de que el camión empiece a volar. Y vas a decir, Teo, lo pone en su título. Ok, dice la isla del spawn. Seguido de eso pone no clickbait. Ahora, mi pregunta es, si entonces no es un clickbait, ¿por qué no quitas ese título y lo pones como es? ¿Cómo llegar a la isla del spawn de Fortnite? ¿O cómo llegar a la isla inicial de Fortnite? No me estés vendiendo que vas a llegar a una isla secreta porque no lo es. A eso es a lo que voy, señores. Clickbait que, digamos, es algo engañoso, pero a la vez curioso e impactante. Ok, exagerado. ¿Por qué no poner los títulos como son? ¿Por qué no poner las cosas como son? De todas formas, tenemos dos amos maestros del clickbait que son Winnie Geek y Badabun. Entre otros muchos, pero quise poner estos porque es que su clickbait es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Estos clickbait no se centran en ser engañosos, sino en ser sensacionalistas. En ser impactantes, llamativos, darte todo para que vayas a ver ese video. Ok, tú puedes ver el feed de Winnie Geek y después el feed de Badabun. Y es como de, ok, aquí hay algo similar. Ok, como que algo está muy parecido aquí. Títulos sensacionalistas que al final terminan de ser algo muy sencillo. Y es por eso que al principio dije, ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Sí! El clickbait En serio señores ¿Qué pedo? ¿Por qué no pensar más en poner el mejor título posible Que tenga que ver con nuestro video Que no cuente todo de nuestro video Y que no busque pedir a gritos visitas Porque hay youtubers que ya tienen audiencia como tal Y usan un clickbait bastante asqueroso ¿Por qué no poner los títulos como son? Los títulos que tengan que ver con nuestro video O mejor aún, pensar un título para nuestro video Que sea original, de verdad Sea impactante para la audiencia Y que la audiencia no termine decepcionada o engañada Simplemente con las expectativas muy bajas Después de ver el video El clickbait no es malo, solo que está mal utilizado Fue 38, cuídense mucho Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil